Música Tengo 46 años. Trabajé en una empresa de compra-venta de maquinaria y artes gráficas durante siete años. Darrogetalau. Balene, Txeneban, Biara. Seguroetan. 38. Técnica en accesibilidad universal. 42 años. Albanyel. Mairuru, Gaiurte. Irakazlea, Zanaiz, lana utziarte. Niko en igustin dut, bi cañón de escopeta erdeaz esatzen dana, bi zulo. Sí, hoy en día pues hoy ciega parcial, digamos. Es decir, prezibo luz, sombra. Ba, ikusten dut erdikoa eta ingurukoa galduta daukat. Eskubiezker, goi eta azpikoa. Tengo buena oibudefa visual, lo que pasa es que tengo el ángulo muy ferrado, el campo visual lo tengo muy ferrado. Tengo, andaría sobre los siete grados. No, la moda estrenisen. Eh, bueno, ahora solo ahondilladito. Bueno, cuando hay aglomeraciones pues me lo paso muy mal o voy acompañada o si no, pues es muy probable que me choque con alguna persona y dé lugar a enfados. Ah, sí, yo me meto en los charcos, basta que me digan, Feria, ahí tienes un charco para que vaya por él, o sea, lo voy buscando y al final me meto en el más grande. Zapatazo, es, bueno, normalean errezago izaten da, ba, choqueitea o, bueno, bueno, humore pixkatekin natu eta horrela. Bueno, eta betadinea be, oso importante da, ero, golpien dako. Nahidot, tomate marca hau. Baian daude, ja, baina asko daude, eta ez dakitzen da, nik nahi dudana. Termine de la consulta, llegas, estás con un informe, que te dicen que tienes reacciones experimentaria, pero no sabes que hacer. Nere bizitxa, bueno, begizarez agutunun, geizoarekin batera. En mi caso lo conocí a través de mi padre, que también tiene retinosis pigmentaria. Esagutu nuen begizare, oftalmologoak bideratuta, eta egin dian, ekarpena, ba, oso ondia izan da. Pues begizareme, me poso en eguen camino, o sea, me ayudo tanto laboralmente, ponendo en contacto con una hogada. Gaurregun diagnostikoa, egiten dizuten momentuan, hospitalean, hospitalean bertan dauka begizarek bulego bat. Gaitxotasuna daukazula jakiten dizuen, nora ezean geatzen txarinean, ba, leku bat, eta pertsona batzuk, ikusteko etzarela bakarra, eta mundua aurrera doala. Pentsatetik esindosulainese bezitzua sarina, pentsatera aldala. Experientzia mundialat, egin ditut lagun oso onak. Pero tambien, las pequeñas, quizá, encuentran las satisfacciones en esas llamadas de personas que les acaban de diagnosticar. Pues bueno, necesitan esa acogida, necesitan esas palabras y encontrarse con sus iguales. Todas las semanas, martes y jueves iba donosti a la asociación, abegizare. Entonces para mi era seguir con una rutina, con un ritmo de trabajo, porque yo no quería cortar y quedarme en mi casa. Creo que es importante que se inyecten fondos a investigación, porque me gustaría que nuestro futuro fuera o bien curados o bien con la enfermedad frenada. El apoyo de Beguisare ha sido fundamental a la hora de apoyar a nuestro equipo de investigación, principalmente en recursos humanos. Beguisare es fundamental en el hospital y también en el proyecto de Biodonostia, porque fueron ellos los que tocaron la puerta al hospital en el 2009. Ellos ya sabían, ya habían oído, que se estaba investigando en terapia génica y pidieron, por favor, que se genotipara a todos los pacientes. El distintivo ha marcado un antes y un después. Me ha pasado muchas veces chocarme con alguien. Y la primera mirada de, eh, mira por donde vas, en cuanto le dices, es que no veo bien y te señalas el distintivo, el cambio es 180 grados. Los niños ya no son los que están en el futuro. Y, por lo que no son los que están en la vida, porque están en la vida, nosotros no son los que están en la vida. Pero, bueno, no son los que están en la vida, pero no son los que están en la vida. De cara al futuro me encantaría por supuesto que llegara a la curación, creo que es el objetivo de todos nosotros. Bueno, ni oso positivo, no nos topamos de la tratamiento y de la barrera. Esto tezca, ¿no? Levanta la vida, la vida. Apurcho batea ya no hay que. Optimista, optimismo y el futuro. Autonomía mantentzco alegre ingustiak. Que el mundo estuviera hecho para todos y no solo para los que tienen la suerte de no tener una discapacidad. El año pasado estuve en un congreso y se dicen muchas cosas, son muy densos, pero siempre me acordaré de una frase que me dijo un genetista y me dijo cuando se descubra la cura para una enfermedad genética van a caer todas detrás. Y eso, ojo, pues lo cogí, me lo quedé y lo tengo muy dentro de mí. Y eso, ojo, pues lo cogí, me lo quedé y lo tengo que decir.